¡Aquí, aquí, aquí, aquitando un montón! ¡Aquí, aquí, aquí, aquitando un montón! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Inga era onyamari Navasachabande Inga era onyamari Muy guamalemo Chiambe no volemo Eh, obegaki Chiamamalemo Chiambe no volemo Eh, obegaki Navaba kumungaina Eh, obegaki Pechia bambuyere Eh, oh Navaba kumungaina Eh, obegaki Pechia bambuyere Eh, oh Inga watagete Nyombaya male mwesile Inga watagete Nyombaya male mwesile Wacha uyungawa Oh, oh Aninja kalendese Eh, obegaki Wacha uyungawa Oh, oh Aninja kalendese Eh, obegaki Muchukibi wayunga Eh, obegaki Navaba kumungaina Oh, oh Muchukibi wayunga Eh, obegaki Navaba kumia Mayah Eh, ooooh Eh, ooooh Eh, ooooh Eh, obegaki 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 Mañana va a colgar, se va a tomar un betifacto en mi ensina, va a ir a maigar Daniel, como hay una que mira, a manaya a ver si un duzo, a pegan a terra, se me manja, que perigo Mañana va a tomar un betifacto en mi ensina, va a tomar un betifacto, a pegan a terra, se me manja, que perigo Mañana va a tomar un betifacto en mi ensina, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como son tu gai como chuyo Y liguro mi rileka umata Mugano ye chanaju majiti Y gulito y tama ni ni nazita Aga so mas de giri wika nane Aga isa karangeli wanya ikuro Aga so mas de giri wika nane Aga isa karangeli wanya ikuro Elimu mbili mwe gwe nasita Elimu mbili mwe gwe nasita Aga chiti era kagenda li goma Aga chiti era kagenda li goma Aga kura fongfobu ya Nalye chiti mwe wete pirate Aga kura fongfobu ya Nalye chiti mwe wete pirate Aga chiti era kagenda li goma Aga chiti era kagenda li goma Kura fongfobu ya Kumura fongfobu ya Kura fongfobu ya Arami Ởisi nale ergabugete Levisi vive ya kanyalachari Mami yisi naliera bugete Levisi vive ya kanyalachari Mama uma papiri ya nyabuki Mama uma papiri ya nyabuki Maliga kuna kuma maisa Maliga kuna kuma maisa Na tatu mabatama siubaiwa Aki akalira kabuki ya magomba Matanga mwana gita katera Matanga mwana gita katera Kukotera kwa mavira mangi Mbukonera kuma mavira mangi Mbukona sami kanyatara nyoma Tidigi saku tunakuinyora Mbukona sami kanyatara nyoma Tidigi saku tunakuinyora Mbukona sami kama mavira mangi Mbukona sami kama mavira mangi Mbukona sami kama mavira mangi ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Uki Mumbaya, teca Ojen, chengi ni Ojen, chengi ni Arroj, arroj, jengi Arroj, arroj, jengi Dere ke kusii Dere ke kusii Inyamawe onembe, neruki mi mama Inyamawe onembe, neruki mi mama Ngura rindavana, anayi uwa kulira Ngura rindavana, anayi uwa kulira Tete yuko batinya, maligava na vaho Tete yuko batinya, maligava na vaho Tinyomba chamana, lete yome nyeto Tinyomba chamana, lete yome nyeto Asa eva no chunga, lete mo chungu tu mama Asa eva no chunga, lete mo chungu tu mama Ay, o lulu, ay, o lulu O garelo O chali, chali ke O chali, chali ke Atye, atye no ini Atye, atye no ini Chunga sanatali, kukimu ne bebaba Kichunga sanatali, kukimu ne bebaba Asa eva no chungu tu mama Naba riri limono Asa eva na riri Naba riri limono Kichunga sanatani, kichunga sanameli Mwara chunga sanatini Kichunga sanatini Eni chunga sanatini Kichunga sanatropa Ay, kukimi Ay, kukimi Mwara chunga sanatini Mwara chunga sanatini Mwara chunga sanatini Nawachi kwa hivere Mwara chunga sanatini Mwara chunga sanatini Mwara chunga sanatini Mwara chunga sanatini ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. en este momento ¡Suscríbete al canal! Más información www.youtube.com ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.